La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús en Cabo, han suscrito en Palencia un convenio de colaboración cuyo principal objetivo es la agilización de los trabajos de fiscalización de la cuenta general de la comunidad. Las edades del hombre, 25 años construyendo identidad, es el eslogan del programa de actividades que se ha diseñado para conmemorar este aniversario de las edades del hombre, presentado por la consejera de Cultura y Turismo. Iniciamos además esta conmemoración con un evento importante que es un concierto en el Centro Cultural Miguel de Libes con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La Consejería de Agricultura y Ganadería falla los primeros premios zarcillos a la excelencia 2013 en una reunión presidida por Silvia Clemente en la que se reconocen aquellas personas y o empresas que por sus acciones o por su trayectoria destacan en el sector vitivinícola de Castilla y León. Siete han sido los galardonados en siete modalidades diferentes. El premio al zarcillo a la excelencia al mejor viticultor en esta primera edición ha recaído en don Benjamín Pérez Pascuas. Otra de las categorías o modalidades es el zarcillo al mejor enólogo y que ha recaído en Mariano García Fernández. La siguiente modalidad al mejor sumiller en don Custodio López Amarra. A la estrategia de venta a don Álvaro Palacios. Al mejor medio de comunicación al norte de Castilla. A la excelencia a la campaña innovadora a la vinia. A la trayectoria profesional a Alejandro Fernández Pérez. Unos galardones que premian la dedicación y el esfuerzo llevados a cabo por los profesionales del sector. El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha presentado el curso escolar 2013-2014 en el que ha aumentado el número de alumnos. Un crecimiento de 1,04% de 3.781. Luego tenemos más alumnos. Castilla y León cuenta con la mayor planta de envasado de miel en España. Silvia Clemente ha inaugurado las nuevas instalaciones de la empresa salmantina Feice. Una mejora que le va a permitir obtener una producción de 72.000 kilogramos de miel al día. Entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, destacar la creación de la Mesa Sectorial del Ibérico para potenciar el sector y mejorar su comercialización. Se trata de un órgano colegiado de diálogo entre los operadores que participan en la cadena de valor de estos productos y también participa, lógicamente, en esta mesa la administración autonómica. La mesa permitirá potenciar este sector en el marco de un entorno más competitivo y dotarlo de unas mejores bases para la mejora de su comercialización. Se abre el telón en Ávila y comienza el primer Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Alicia García ha dado la bienvenida a las compañías circenses, ha invitado a participar y a disfrutar de un festival cargado de emociones. 26 espectáculos, 6 estrenos nacionales, 87 representaciones, talleres también dirigidos a niños y jóvenes que, en definitiva, más de 100 o casi un centenar de actividades programadas a lo largo de estos cuatro días. Un estreno por todo lo alto en una de las ciudades patrimonio de la humanidad de la comunidad, donde las acrobacias más arriesgadas, el funambulismo y el clown, han sido el preámbulo de este festival para todos los públicos donde se podrá ver lo último en producciones circenses.